Música Culinaria es un evento que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de septiembre junto con la vendimia, la tierra y es un evento que es un encuentro de negocios, es una reunión de negocios, es un encuentro de productores locales, de proveedores de servicios locales todo en el marco de la gastronomía y esto no solamente para impulsar y para seguir apoyando a las pequeñas, medianas, a las grandes empresas en el sector sino para seguir posicionando a Chihuahua como un destino turístico con su gastronomía se pueden inscribir de forma gratuita, pueden participar las personas que sean estudiantes de último semestre de gastronomía de cualquiera de las universidades de Chihuahua como ya lo mencioné, formarán equipos de tres personas, los platillos que se elaboren deben realizarse desde cero a excepción de los fondos y se les va a brindar una hora y media para la realización del platillo fuerte formalidad y bueno los temas a calificar van a ser el sabor, la presentación del platillo, la temperatura, la originalidad y por supuesto que tan creativos son y las inscripciones se enviarán a través de la universidad en la que estudian y deberán enviar la receta detallada y los nombres de quienes van a conformar su equipo tenemos también un programa de conferencistas en el marco de culinaria como les dije también van a venir chefs, van a venir dos chefs europeos de Barcelona van a venir chefs de aquí del interior de la república también, de Monterrey, de la Ciudad de México bueno, yo quiero hablar de lo que es la vetimia, la vetimia es el evento que se lleva a cabo con significado del término de la uva quiere decir que la uva, bueno pues ya llegó a su término y ahora vamos a empezar a hacer un vino nuevo esta celebración se hace en todas las partes del mundo donde se produce vino Chihuahua no se queda atrás y por lo tanto queremos hacer esta fiesta donde integramos y demostramos la unión entre varios productores de vino que vamos a estar algunas marcas, no solo Cabo Valdierra sino también otros productores que son de aquí del estado el evento va a tener un horario de 4 de la tarde a 12 de la noche también en Exmo Chihuahua aquí lo que se pretende es concluir el evento con esta gran celebración con pisados de uva para la gente, con cursos vamos a tener también a la venta una componera que incluye la copa de vino y refiles de vino para que la gente pueda disgustar varias propuestas o varios estilos un maestro torcedor de puros que va a estar dando el show en vivo y va a estar haciendo los puros para la gente que es aficionada a los puros y que le gusta este mariaje también de los puros con el vino así como otros talleres educativos viene el enólogo Branko Yanni que él está en San Miguel de Allende bueno pues invitamos a la gente a que asista, la verdad es que es un evento familiar pueden entrar, pueden ver, pueden disfrutar de esta gran fiesta invitamos a todos los jóvenes universitarios de la carrera de gastronomía y público en general a que participen en el concurso de culinaria muchas gracias y los esperamos ahí para que conozcan todos estos maravillosos ingredientes que exportamos ya que Chihuahua tiene un gran tesoro culinario muchas gracias 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 gracias